¿Quién va a invertir 500 millones de dólares en Bitcoin? ¿Y qué significa eso para el precio? ¿Qué vamos a esperar en los próximos días? ¿Qué esperamos en diciembre? Un análisis técnico, mi plan exacto sobre lo que voy a hacer en los próximos días. Todo eso te voy a decir hoy en este video. Entonces, quédate hasta el final. Bienvenido a Buenos Días Cripto. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y yo publico todos los días videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Y si no estás suscrito a mi canal, ve para abajo. Suscríbete ahora mismo porque lo que vas a escuchar aquí en los próximos meses, sin duda alguna, va a mejorar o puede mejorar tus finanzas. No te pierdas ninguno de mis videos. Más aparte de eso, todos los días tú puedes dejar tu billetera en los comentarios y yo voy a hacer un sorteo de 50 dólares en Bitcoin dos veces a la semana, lunes y jueves. Hoy hago dos sorteos. Entonces, quédate hasta el final si has dejado tu billetera. Ojalá vas a ganar. También en la descripción del video ves un enlace donde puedes entrar a mi canal en Telegram donde tú obtienes mucho más información que estoy mucho más activo ahí. Obviamente porque es fácil de pasar una información allá. Hay más de 7000 personas. Es totalmente gratis. No pagas absolutamente nada y nunca jamás voy a cobrar por eso. Siempre será gratis. No te lo pierdas. También de ahí puedes entrar en varios diferentes grupos, grupos de trabajo, grupos de interacción donde hablan la gente todo el día. ¿Y sobre qué hablan? ¿Qué crees? Sobre criptomonedas. Entonces, no te lo pierdas. Vamos a entrar inmediatamente aquí al contenido. Pero Bitcoin hoy con una subida de 3.4, de 3.8, 5% otra vez un poco en aumento. Realmente es sorprendente, ¿no? Porque todos hubiéramos esperado que vamos a ver un poco más de corrección. Pero tú sabes, Bitcoin es Bitcoin y no le interesa lo que nosotros pensamos. Y nosotros que queremos Bitcoin hace lo que quiere. Ethereum también sorprendentemente 4%. Yo en este momento estoy probando una nueva exchange. La verdad me sorprendió gratamente, gratamente. Y yo pude negociar con esta exchange. Un gran, gran, gran bono para ti. Un bono de hasta 500 dólares. Obviamente tienes que hacer un depósito inicial para eso. En la descripción del video ves todas las condiciones. Hasta el 1 de diciembre nada más es posible eso. Tienes que registrarte con el enlace que tú ves allá. Y tienes que meter el código. También la contraseña que tú ves allá para recibir estos bonos. Puedes recibir un bono sin depositar nada. Eso es de bienvenida. Este bono es nada más para hacer trading. Y también para pagar los costos, las transacciones en el trading. No lo puedes simplemente registrarte y retirar. Ojalá entonces ya no estuviera haciendo un video. Si no estuviera haciendo registro, registro, registro. Entonces aprovechalo. Si tú recibes, vamos a decir 25 dólares. Simplemente por registrarte para hacer trading. Entonces si tú abres con un apalancamiento de 20. Puedes abrir un trade de 500 dólares. Y puedes empezar a ver si el trading es para ti. Tú sabes también estoy probando el Diddy Bam Indicator. El indicador para ver hasta ahorita todo, todo me ha salido bien. Pero quiero un poco más probarlo. Te mantengo aquí informado. Pero por lo pronto puedes tú registrar el exchange. Se llama Bybit. Y este exchange yo desde hace un año estoy mirando. He hecho unas pocas operaciones. Y hoy he visto otros youtubers. Otros que únicamente se dedican al trading. No son como yo que dicen, bueno, vamos a hablar un poco de eso, 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 eso. Y informar a la gente con un panorama más completo. Sino únicamente hacen trading. Y ellos usan este exchange y recomiendan este exchange. Y ahorita yo he tomado la decisión. Como tanta gente me están pidiendo. Ronnie, ¿qué dices? ¿Quieres hacer trading? ¿Quieres hacer trading? ¿Quieres hacer trading? No todos, obviamente, pero muchos. Entonces, quiero yo agregar aquí valor a la comunidad. Y he decidido de probar este exchange también en combinación con el indicador de Didi. Y creo que las personas que están interesadas en eso van aquí a obtener un gran, gran, gran valor agregado. Entonces, mira, tú estás viendo las otras monedas. El resto del mercado, sí, está bastante, bastante regular. XRP, down, EOS, down, Tron, down, Litecoin, sí, también subiendo. Link, también con pequeñas pérdidas. Leo, subiendo. Creo que nadie conoce a Leo, ¿verdad? Es también un coin, una moneda de un exchange como BNB. BNB está subiendo. Stellar, Lumen, también bajando. ADA, Cardano, pues obviamente después de la 25% subida. Ya tuve que también descansar un poco. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí Bitcoin? Bitcoin, actualmente aquí en TradingView, lo están negociando a 18.105. 18.105. Tú ves aquí, yo estoy poniendo la escala de Fibonacci. Fibonacci, Fibonacci, porque estoy yo probando algo que Didi me enseñó, algo que le está funcionando. Le estoy probando aquí. Mientras no he al 100% confirmado que eso funciona, no quiero tampoco compartirlo. Pero tú estás viendo que aquí muy, muy, muy exacto, muy exacto, está respetando aquí, está peleando exactamente esas resistencias, esos soportes. Aquí en este momento, tú ves, teníamos un bounce, un bounce, pero exacto, exacto a esta línea. Esta línea no he hecho por este bounce, esta línea la he puesto aquí. Y mira, que exactamente aquí encontramos soporte. Y creo que cuando tú tienes eso en el trading, yo siempre te digo, no hagas trading. Trading te hace perder tu dinero. O tú le quitas a otro tu dinero, o otro quita el dinero a ti. Eso sí. Sin embargo, si tú tienes un buen conocimiento, si tienes una buena estrategia, tienes buenos indicadores, yo estoy seguro que si funciona, y lo estoy viendo, lo estoy verificando, certificando, entonces, te voy a compartir, te voy a compartir lo que hay aquí. Pues obviamente, mira, aquí por ejemplo, el aumento que hemos tenido hoy aquí, ves, está también acompañado por un volumen bastante, bastante interesante. Eso pasó a las 9 de la mañana aquí en Alemania. Hemos llegado aquí hasta 18.244 y pues ahorita Bitcoin se tiene que decidir. Mira, tú estás viendo aquí el perfil del volumen, ¿sí? Si Bitcoin logra, si Bitcoin logra de subir encima de eso, aquí no hay perfil. Aquí ahorita en este momento ya no hay nada. Aquí abajo hay mucho perfil. Yo me imagino que aquí, pues hay muchos órdenes de compra en 17, 700 o también órdenes de venta, porque la gente entonces tiene miedo que vamos a bajar más, ¿sí? Sin embargo, yo creo, yo creo, mi opinión personal es que vamos a ver un poco más subida antes de ver bajada. Obviamente, como todo lo que digo aquí, tú sabes, no soy asesor financiero, soy solamente un alemán loco que habla en YouTube sobre criptomonedas. Nada más, no me hagas caso, no hagas nada de lo que te digo. Yo simplemente te muestro lo que yo hago, lo que yo hago. Yo uso ahorita una estrategia, uso la escala de Fibonacci y uso Bybit, la exchange, para hacer unos tests, unas operaciones. Hoy más tarde voy a hacer un tutorial para Bybit, para que tú también la puedas usar desde un principio. Este tutorial lo voy a hacer para que tú, si nunca has usado la exchange, puedas usarlo, ¿sí? Pero obviamente, siempre pensando, trading es muy peligroso, puedes perder todo tu dinero así en un segundo. Entonces, ten cuidado con lo que haces. Usa el bono, es muy, muy bueno si tú puedes recibir un bono de hasta 500 dólares. Y imagínate, si tú tienes un bono de 500 dólares y usas un apalancamiento de 20, puedes tú abrir un trade de 10 mil dólares. Abres un trade de 10 mil dólares y no arriesgas nada. ¿Sí? Claro, tienes que hacer un depósito bastante grande, 1.5 bitcoins. Pero este, si tú pierdes ese depósito, si tú pierdes este trade de 10 mil dólares, puedes retirar completamente tus fondos, tu 1.5 bitcoins. Y ya, ¿sí? Eso es posible. Entonces, en los próximos días vas a ver más, más, más material enfocado en lo que estamos viendo ahorita. Y te digo, estamos ahorita presenciando, presenciando la entrada, el bullrun. Estamos presenciando. Mañana voy a hablar un poco más de eso. Hoy no quiero quedar el video muy largo, pero mañana hago un análisis profundo sobre eso. Porque yo pienso que ya, precisamente, mañana vamos a cerrar una vela mensual y ahí se deciden muchas cosas. Ok. Ahora, yo te dije, ¿quién va a comprar Bitcoin en el valor de 500 millones aquí? Y Guggenheim, Guggenheim, como dirían ustedes, es un fondo de inversión que maneja 5 millones, 5 millones. Y ellos dicen que ellos van a meter 500 millones, 500 millones van a subir, van a meter en Bitcoin. Ok. 500 millones. Entonces, eso va a ser un aumento de precio. Quién sabe cómo lo van a hacer, pero, pues, quién sabe, mañana, lunes, cuando todos los traders de Grayscale y también de ellos están empezando a comprar, puede ser que vemos un movimiento bastante, bastante interesante. Entonces, ojo con eso. Van a entrar más y más y más personas. Por eso te digo, realmente estamos esperando un, una corrección hasta, hombre, 15, 800. 15, 800. Si rompemos 15, 800, hasta 13,500 es posible. 13, 500, hasta 12, 500, dependiendo cómo están las noticias. Pero sí veo eso, que hay gente. Yo creo que cuando llegamos a 15, a 15, 800, ellos van a decir, gracias Dios, gracias. Y pum, van a entrar con todo. Entonces, es muy difícil ahorita de prever y todo el análisis técnico, siempre te digo, está muy bonito. Y sí, qué patrón y tanto por ciento y probabilidades, pero nadie cuenta con que esa gente, con millones, millones. Que acuérdate una cosa, y es muy importante. Presta atención a lo que te digo ahorita. Todo lo que está, o digamos así, el análisis técnico que se basa en datos históricos, está hecho en base a la psicología humana. Cómo han la gente anteriormente reaccionado frente a ciertos eventos. Sin embargo, eso no toma en cuenta que hay ballenas, que hay Paul Tudor Jones, que mete millones, que hay Raúl Paul, que dice que mete 55 por ciento de su portafolio líquido en ese dinero. Y claro que también Stanley Dukenheimer, que también habla en cadena nacional y dice que va a meter varios millones en Bitcoin, Grayscale, que compran 120 por ciento de la producción diaria de Bitcoins. Quién sabe dónde sacan tantos bitcoins, pero te digo, eso no se está tomando en cuenta y por eso, como te dije ante ayer, ante ayer te dije, el triángulo, el triángulo descendente, vamos a ver si lo encontramos todavía. Realmente, sí, es un padrón de continuación. Quiere decir que realmente lo que tendría que pasar aquí es que tenemos un bounce, otro bounce, otro bounce, otro bounce y ahorita vamos para abajo. Sí, vamos aquí para abajo y nos encontramos en este precio en 15.500, sí, o dependiendo cuando aquí hasta el final va en 16.600. Sin embargo, lo que hizo Bitcoin fue todo lo contrario. Estaba aquí y mira, si tú te das cuenta, sí, yo te dije, sí, en estos casos, cuando hay un breakout de ese triángulo, tú tomas esta distancia desde el punto donde empieza el breakout, aquí empieza el breakout, tenemos aquí 18.214 y tú estás viendo que en este precio ya hemos estado el día de hoy. Entonces, ves, el análisis técnico funciona de alguna forma o de otra. Sin embargo, siempre hay que tomar en cuenta que existen eventos especiales que nadie ha tomado en cuenta anteriormente. Ahora, Bitcoin va a haber su mayor volatilidad en el inicio de diciembre. ¿Por qué es eso? Pues que tú sabes cuando se termina el año, gente recibe aguinaldos. Ahorita ha entrado también PayPal. Mira, aquí ves, ves otra vez en Cointelegraph a Raúl Paul. Si tú no sabes quién es Raúl Paul, entra, R-A-O-U, no, R-A-O-U-L-P-A-L, Raúl Paul. Él es un billonario y dice que 75% de su dinero mete en Bitcoin. Imagínate que si tú eres gerente de un restaurante en Estados Unidos y ves en televisión, cadena nacional, un billonario diciendo que él mete la mayoría de su dinero en Bitcoin, ¿qué harías tú? Le dirías, ay, no, ese tipo no sabe, mi primo dice que Bitcoin es una estafa. O dices, ¿será buena idea de meter mi dinero ahí también? Entonces, toma eso en cuenta, toma eso en cuenta. El diciembre, yo veo en diciembre va a entrar un gran FOMO. Yo estoy parado con mis Bitcoins en la mano, básicamente, al lado del campo. Y las ballenas también, estás viendo, las ballenas están también sacando, sacando, sacando sus Bitcoins de los exchange. Y pues todo eso que nos permite ver el blockchain. Aquí tú ves el volumen de trading, ¿sí? El volumen de trading. Bueno, ese es un chart de precio. Aquí ves cuando empezó el corona, pum, caemos hasta acá y ahorita estamos arriba y hemos bajado un poco aquí. Pero el diciembre creo que va a ser muy, muy, muy emocionante. Ahora, Bitcoin. Bitcoin, el chart, el chart, así se dice también en español, chart. El chart histórico está diciendo que el bull run está apenas comenzando. Pues, obviamente, si tú ves mis videos y tú me estás siguiendo, eso es lo que te estaba diciendo. Que apenas, ni siquiera hemos empezado, pero tenemos 10, 12, 16 meses, 18 meses por delante. ¿Por qué? Mira, si tú ves aquí, ¿sí? Lo que ha pasado, eso fue en 2013. El máximo histórico, el máximo histórico, ¿sí? Llegamos aquí al máximo histórico también en 2013. Y después, ¿qué pasó? ¡Pum! Para arriba. En 2017, ¿qué pasó? Y este análisis te voy a enseñar mañana. 2017 pasó aquí. Eso fue el all time high, ¿sí? Hazte cuenta, ese es 2013. 2013, el máximo histórico. Y eso es 2017. ¿Y qué pasó? Llegamos al anterior, ¿sí? Y pum, para arriba. Ahorita, eso es el máximo de 2017. Y nosotros estamos aquí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos falta? ¿Alguien me puede poner aquí abajo en los comentarios? ¿Qué? ¿Qué falta aquí en comparación de eso? ¡Bingo! Ir a la luna. Entonces, míralo, míralo, míralo. Todavía no es buen momento de empezar, de abrir posiciones apalancados grandes. Yo lo estoy haciendo, pero con dinero en el bolsillo más bien. Y también con el bono, porque a mí, obviamente, también me dieron el bono de 500 dólares en Bybit. Y aquí ves una ballena. Una ballena ha hecho una transacción de 386 millones de dólares. 386 millones de dólares. Entonces, hay muchos movimientos de las ballenas. En mi canal, en Telegram, yo constantemente estoy compartiendo este tipo de información. Entra. Es gratis. Entra aquí abajo. Cuando ves un enlace, también voy a abrir un grupo que es enfocado en trading. ¿Sí? Enfocado en trading para gente que solamente quieren hacer trading. Hay que tomar en cuenta que hay gente que son más introvertida. ¿Quién le gusta el trading? ¿Le gusta estar en la casa y ver la pantalla? Y, bueno, tomarse un chocolate caliente y ganarse un poco de dinero. Otra gente, como yo, por ejemplo, le gusta salir, le gusta viajar, le gusta conectar gente, le gusta promocionar, le gusta informar a la gente. Y para eso tenemos otro tipo de equipo de trabajo que está más enfocado en la promoción y en dar informaciones sobre criptomonedas. Entonces, tú estás viendo aquí que lo chistoso es, mira, aquí ves, como siempre te digo, tú puedes ver todo, todo, todo en el blockchain. ¿Sí? Aquí ves esta transacción. Aquí ves el hash ID. ¿Sí? Las billeteras nos están enseñando aquí. De todas formas, no puedes hacer nada con esas billeteras, pero si te das cuenta, esta transacción, mira aquí, mil bitcoins. Ah, no, sí, aquí puedes verlo. Aquí puedes ver la transacción. Le das clic. Bueno, en Whale Alert, ¿sí? En Twitter, que están informando sobre eso. Y es muy bueno de saber porque este tipo de informaciones nos dan un poco de información. ¿Qué está realmente pasando ahorita en el mercado y si las ballenas están moviendo tanto, tanto? Obviamente hay un movimiento muy, muy brusco. Acuérdate, las ballenas están manipulando el mercado y aquí dice 22,816 bitcoins, valor 386 millones. Nos pagaron 14 dólares, 86 de transacciones, de costo de transacciones. Imagínate, cuando yo a veces mandaba dinero o cuando yo mando dinero a Cuba, no sé, 2,000 euros, me cobran 60 euros. Imagínate, ¿sí? Y aquí 386 millones pagaron 14 dólares 83. Y si eso no es una ventaja de Bitcoin, entonces, ¿qué lo es? Bitcoin, mucho más allá, y quiero que tú lo entiendas, y por favor, si sigues mis videos, tienes que entenderlo. Bitcoin no es una acción de una empresa. No es algo donde tú inviertes dinero fiat, pesos, soles, colones, dólares, lo que sea, para tener más de ellos. Para eso no es Bitcoin. Bitcoin nos ofrece una seguridad de salir de este sistema enfermo, sistema financiero que se va a colapsar, se va a colapsar. Entonces, si tu dinero ya no tiene ningún valor, ¿para qué te sirve? Pero el Bitcoin va a seguir con su valor. Y por eso vemos estas predicciones de Bitcoin, 200,000, 300,000. Obviamente, esos 300,000 dólares no tienen nada que ver con los 300,000 dólares que tú ves hoy. Es lógico, pero yo te recomiendo, acumula Bitcoin, acumula Bitcoin. No usas Bitcoin para acumular más de este dinero de papel que no te sirve nada. Acumula Bitcoin más y más y más y más y más y créeme que te va a ofrecer una gran, gran, gran seguridad una vez cuando todo ese sistema financiero se colapsa y nos permite pagarnos entre nosotros, mandar dinero a Argentina, a Hong Kong, a Estados Unidos, a África, donde tú quieres. Y eso es Bitcoin. Bitcoin es un sistema de pago que nos permite de transferir valores, intercambiar valores, como lo hemos hecho en la historia de la comunidad, de la humanidad, siempre, siempre, siempre. Y ahorita tenemos la forma de hacerlo en segundos y a instancias muy, muy largas. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete, obviamente, al canal si no estás suscrito. Entra en mi grupo, en Telegram. Aprovecha el bono que te da Bybit. Es solamente hasta el 1 de diciembre. Entonces, regístrate por lo pronto, aunque no depositas nada o depositas 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares y ya vamos a empezar a hacer un poco de trading. La gente que lo quieran hacer, usa el bono, tú puedes usar el bono, no arriesgas nada, nada, ni un centavo de tu capital. Y entonces vas a poder tú tener la experiencia sin correr ningún riesgo. Y si tú por fin ves, no sabes qué, perdí este bono de 25 dólares o de 50 dólares o de 200 o de 500 dólares, lo que sea que tú vas a recibir dependiendo del depósito en bono. Entonces tú dices, bueno, retiro lo que he depositado, solamente perdí el bono y listo. Así es. Pero ahora llegamos al momento más importante en este video. ¿Quién se gana 50 dólares? Voy a hacer cuatro sorteos porque ya le estoy viviendo cuatro, dos hoy y dos mañana. Entonces déjame tu billetera. Vamos a ver. Mira, son dos semanas. Entonces hemos tenido 14 videos, obviamente. Entonces voy a hacer aquí un número entre 1 y 14, que es el 4 o que el 4. Entramos ahorita aquí. El video. Bueno, esa es la nueva semana, ¿sí? Y tú ves que aquí alrededor ves un marco y cada semana tenemos otro marco. Esa es la semana anterior. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4. Eso es el video donde vamos a elegir el primer ganador. Ahora, ¿quién será? Mira, miramos. Aquí voy a sacar el enlace. Lo voy a copiar. Y lo meto acá. Y lo meto acá. Para elegir o ver cuántos, cuántos comentarios únicos tenemos. Como siempre en este momento digo, gracias, gracias, gracias. Son la mejor cripto comunidad del mundo. La que más comenta, la que más da likes. 510, 512 comentarios únicos. Entonces, ahora, el ganador. ¿Quién es el ganador? Podemos quitar eso o no. Bueno, el ganador es ¿quién? ¿Quién? Es Juan sin nombre. Juan sin nombre es desafortunadamente ninguna, ninguna billetera. Entonces hay que elegir otro. Es Daniel Maldona. Daniel Maldona. Hola, Ronnie. BTC. Bueno, no es un comentario muy, muy, muy exigente. Muy emocionante. Pero bueno, ganaste. Y ahora, el segundo ganador. ¿Quién será? Vamos a mirar aquí. El video 5. Ok. Uno más adelante. Miramos. El video 5. Uno, dos, tres, cuatro. Y el 5. Miramos aquí. Ok. Eso era el live. Entonces, miramos aquí quién fue el ganador. Le metemos aquí para elegir los comentarios únicos. ¿Cuántos son en este caso? Eso era el live que hice desde España. 560 también. Bueno, poco más. Muchas gracias por tanta participación. ¿Quién es el dueño de los 50 dólares en Bitcoin? Es Rilore. Rilore. Felicidades. Ganaste, ganaste. Merecido. Y te voy a mandar tus 50 dólares en Bitcoin. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por todos los días ver mis videos. Muchas gracias por los likes. Muchas gracias por compartir mi contenido. Te pido. Déjanos crecer como cripto comunidad. Tú has visto que gente como Didi, por ejemplo, me reciben y me dan entrevistas, aportan valor. Y créeme que lo que él nos ha preparado aquí son muchas, muchas más cosas que eso. Empezamos con su indicador. Yo creo que ahí mucha, mucha gente se puede beneficiar. Pueden desde casa ganar dinero con trading. Si eso es lo que quieren, pues cada uno tiene su propia idea. Cada uno es diferente. ¿Y por qué no? Para mí no es, pero yo creo que hay mucha, mucha, mucha gente que se emocionan estando frente a la pantalla y subir, bajar, ver los precios y demás. Y ganar, subir así. ¿Por qué no? Bueno, muchas gracias. Te veo mañana cuando hay otros dos sorteos, dos sorteos 50, en donde si tú has dejado tu billetera, quédate. Bueno, mañana entra y mira, mira los videos y a lo mejor tú te ganas los 50 dólares. Y con esos 50 dólares puedes tú entrar en Bybit, puedes hacer un depósito. Y creo que ya a partir de 50 dólares te dan un bono un poco más alto. Y puedes usar el bono entonces para hacer trading sin arriesgar los 50 dólares que yo te he regalado. Muchas gracias. Comparte mi video. Dame definitivamente un like. Te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.